Este es el primer IRL en Mar del Plata, me quiero comprar un trípode antes que nada. ¡No, Spiderman! ¡No! ¡Spiderman! ¡No! Está medio angomado, sí. Está medio angomado. Sí, sí, sí. A ver, presentame, presentame. Hola. ¿Cómo van? Bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo te llamás? Hola, soy Paul Bardot. ¿Paul Bardot? Paul Bardot. Ah, mirá, ¿y vos cómo te llamás? Nicky Brondé. Nicky Brondé, hermoso nombre. ¡Vamos, que a las 12 comenzamos! ¡Vamooo! ¡Vamooo! Un besito para todos los chicos de Tiburones. Escuchen, nos estoy esperando acá con una fiesta, ¿eh? ¿Qué fiesta? ¡En tu culo de dieta! ¡Vamos! Hola, buenas noches. Hola. ¿Para lo de selfie tienen? ¡Uh! Sí. ¿Tenés otro? ¿Tenés otro? Bueno, ya fue, me llevo ese. ¿Quieres probarlo? A ver. ¿Funciona? Bien, me gusta, me gusta. ¿Cuánto sale? ¿Qué? 10 lucas. 10 lucas. Ya fue. ¡3.900 pesos! Bueno, te pago. ¡Nastro! ¿Qué? No, es una viajada para mi mamá. Estoy pasando algo nuevo. ¿Qué? No pasa nada. Gracias. Me salvaste la noche, ¿sabes? ¡Qué recotito! Es una poroca. Es lo peor que pude haber comprado, boludo. ¿Verdad? ¿Sabes qué va a ser lo peor? Que voy a caminar dos pasos y voy a ver a un ligera vendiendo palos de selfie, boludo. Y más barato, boludo. Porque así es mar de plata. Ahí está el tren. Es el tren de la ligera. Ahí está, mirá. ¡Dale, Gil! ¡Subiste! ¡Ehhhh!! ¡No, vale, 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 vale! ¡Eeeee! ¡Que voy a decir! ¡Es tu Aviar! Jópez al Observon! ¡ MMA procenta, hermano! ¡Ció flashing! ¡Ciófé nrenta del motor! ¡Nire essa negatively! ¡Nos morimos de calor! ¡Uff! ¡ Merry sollte! ¡Fan! ¡As i贅 na Matthias! ¿Qué te dices ahora? ¡Dais con el Quiero! Amiguitos, por acá no! Y acá por detrás, tú estás en el huevo Sí, me dejaron Aburrido, que me cagaron las pedras Me chupó en huevo, boludo Pensá que a mí me va a importar Que me diga, no te podés sentar ahí ¡Scooby-Doo! Es Pluto, bestia Sí, solamente con afu, yo te voy a condenar a chico Vamos al shopping batonal Sí, obvio Ojo lo que hace con eso, eh Tiene buena cola el maniquí, eh Hay una fantasía que hay hombres que les gusta tener sexo con maniquís ¿En serio? Sí No puedo resistirme No, no pasa, no Ey, amigo, está muy duro Voy a decidir para que quiero corroborarlo Está trabajado, amigo Amigo, es normal que me hayan gomado un poco ¿Cuándo videofit y hoy subimos el hijo de mierda? ¿Puedo promocionar a mi canal? A ver Vayan a suscribirse acá a mi caradoso Muchas gracias Que tengas un gran año Bueno, ahora le voy a cobrar Un pizza, amigo Uh, me encanta Ey, nos está encerrando Mirá, mirá, mirá Voy a entrar ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Se lo quedan ustedes ahora al boludo este Listo, mirá, no es No parés hijo de puta No, ¿qué haces? Bueno, corramos, menos de nada que haya pillos Hola ¿Tenemos una reserva a nombre de Cruzyk? Ah, es Hotel Leon, Hotel Leon Me dijo tu papá Mil disculpas, mil disculpas Papá es un pelotudo Es un retardado mental Qué talado, qué papá, nos hace perder tiempo Amigo, no pensé que existía un Hotel Leon Yo también, yo pensé que estabas tirando fruta ¿Ese no es el que Chips tiene la chota gigante? Sí, ese No, a mí no tenés miedo que nos lo crucemos Ese, ese Luciano Hola, Manon, saludo ¿A dónde? Acá, a la gente de Twitch Uh, Luciano, que otro chico ¡Esa! Un teen sangre con un teen carne, ¿dónde está? Amigo, las viejas se vuelven locas como se va acá, chico ¿Vieron la foto filtrada que tiene? No Dicen que la tiene re grande No, que yo lo sigo desde que le vi el tamaño del pene ¡No, Luciano! ¡No, Luciano, no me saques la foto con vos! ¡Luciano! 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 Entonces, ¿qué hago para ganarme en moderador? Y me tenés que chupar la pija ¿Consejo para la primera vez? El mejor consejo para la primera vez, amigo Es usar forro y pasarla bien, amigo No tenés presiones Para mí el consejo es que no se presionen Y que sea sincero con la chica O sea, ven y diga Ya es mi primera vez, no vas a hacer esto O sea, es como sacarte una mochila Claro, porque si vos te hacés el pijudo y no sabés coger Después no se te va a parar No tenés en tu cabeza con, no, tengo que romperla toda Tengo que hacer la mierda, no Yo la primera vez, nunca la conté, pero... No la pasé mal, pero no sentí nada, boludo Lo hice nada más para tener sexo y decir, la puse Fui el primero de mi amigo que la puso En realidad no fui el primero, fui el segundo Porque me acuerdo que un amigo la había puesto antes que yo Y me decía, jajajaja, yo la puse antes que vos, no sé qué Yo decía, no, amigo, la tengo que poner, la tengo que poner, la tengo que poner Y me cogí una mira muy fea Yo cambiaría nunca de la puesta en mi Acá me voy a cumplir todos mis sueños El sexo está sobrevalorado, lo que está lindo es hacer el amor Eh, compramos una manita de proteína ¿Cómo? Hacés freestyle Hacés freestyle A ver Pato, hacéis bitbox No sé hacerlo ¡Dale! Ya, ya Estamos en mar del plata Donde algunos juntan el cartón, algunos juntan toda la lata Pero venimos como el hombre, el león y el escarlata Acá tirando toda la plata Siempre en las nenas, toda la crema En cuatro vos sabés que la nena es tu problema Ya, ok, ok, estoy acá, en mar del plata Estoy con Tomás Yo sabés que me cogí a tu hermana La puta no es barata El cara quería ropa que la llevé a comer Y yo la llevé y después me la agarché La tiene aguardada esa La tiene aguardada esa La tenés creta Eh, quedando los pibes Te juro no ¿Creative boy? El cretin es este A ver No tengo nada Bueno, bien, bien Bien ¿Cuál es el siguiente que tengo? 17 15 15 Eh, amigo, pero que te hagan este pibe? Semel Y yo Mirá, te sigo y todo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá No, no, me voy a poner Me hablo ¿Qué es eso que le mandaste? ¿Cómo te sacás la revela? No, amigo ¿Te ganás cuando fuimos a ver? A quedar la casa que había ¿Qué? ¿Tu tía es la MILF? ¡Sí! ¡Aaah! Es que fuimos Cuando vinimos a buscar casas Una casa y mi tía no le creía a él que era fitness ¡Claro! Entonces le dije, sacate la revela y se la sacó Tu tía se hizo una cara de sorprendida nazi ¿Sí? ¿Le gustaste mi tía? ¿Estás soltera? ¡Sí! ¡Oh, pasó el intro! ¡Y GED la tía! ¡Y GED la tía! ¡Y GED la tía! Solo vos Ok, ok, ok Me sirve, me sirve ¡Oh! Espera, no me empujo ¡Uh! ¿Todo tocarlo? ¿Puedo tocarlo? ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver, rasador! ¡Es verdad! ¡Uh! ¡La tocada de teta son 100 pesos! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Le ganan a mi amigo? ¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Ja, ja, ja, ja! Ignoraron a Pato, amigo ¡Bruro! 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 ¿Sabes cuál es un buen chagullo? ¿Cuál? ¡Nunca ahí! ¡No digo un beso desde un año! ¡Ja, ja, ja! ¡Es buenísimo! ¡No digo un beso desde el año pasado! ¡Hay un montón de pizza acá! ¡A ver! ¡Come! ¡Pero por ahí es diario! ¡Vos me estás desafiando! ¡Comenlo! ¡Vos me estás desafiando, amigo! ¡Ah! ¿Estás buena esa o? ¡Estás mal rica al lado! ¡Estás buena! ¡Estás muy buena! ¡La comería toda, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver una pizza de ahí, boludo! ¡La calle! ¡La Sursura! ¡Qué osco de las barritas Arcor! ¡Uh! ¡Es verdad! ¿Compramos una? ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Martín! ¿Te acuerdas de mí? ¿Me vinieron a nuestra vuelta? ¡Sí! ¡Yo! ¡Ah! ¡Las tienen! ¡Sí, amigo! ¿Cuánto vale la barrita, amigo? ¡Ya te digo! ¡Me guiñaste el ojo, eh! ¡Traque, traque! Me guiñó el ojo, amigo residente ¿Cuánto vale? ¡350, ¿no? ¿Hacemos dos por 500? ¡Agárrate atrás! ¡Wow! ¡Dos barritas por 500! ¡Y dale la barrita! ¡Dale la barrita! Este que está acá me metió el dedo en el culo el otro día No se puede ¿Cómo estás? ¿Nos llevas a nuestra casa? 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 No, no Dale, porfa ¿Por qué son así con nosotros? ¿Cómo? No, no, jodalo Él es nuestro amigo Pato No lo conocía, lo de ustedes dos Él toma esteroides ¿Vos tomás esteroides? No Mira, tocale los bíceps Tocá, toá ¿Viste? ¿Viste? Esos son los esteroides A ver, tocale los bíceps ¿Me importa? Sí ¿Sí? ¿Cuánto? Mucho Porque es lo primero que una persona ¿Billetera mata galán? No sé Sí Esa sonrisa es un sí inconsciente Obvio ¿Vas a cervecera que te lleva a Cancún o un chabón con abdominales pero te lleva a Gesell? Addominales y Gesell Ah, bueno, bien, eh, bien, bien, bien Eh, sticker No, no, que sticker re gay, boludo, pará Che, sticker Che, sticker El que no salta Es re Es un inglés Y ya lo ve Y ya lo ve El que no salta Es un inglés Fá, todo es re inglés, loco ¿Estamos en Mar del Plata o en la Fockland? Después, después para el Obelisco saco una fotito y dice el mejor día de mi vida Con la copa Dale ¿Qué hace, capo? ¿Estás bien? ¿Todo bien, facha? Tranquilo Todo tranca ¿Qué tal es tremendo? ¿Acá venden platillos de proteínas? ¿Batillos de proteínas? Sí Ah, debería vender Vamos por esa con creatina, boludo ¿Ah, sí? Sí, venden Y esto premio a la mejor cervecería Micro cervecería copa de cerveza Uh, hay que testear eso, entonces Sí No, la copa del mundo No, no Está acá Y nosotros la buscamos en Qatar A ver, ¿por qué tiene un pacto raro? ¿Qué es Miguel? A ver, Pato ¿Qué es eso? No, tiene Miguel No, no, me tiene el Miguel, amigo No No, no, me tiene el Miguel, boludo Hola Hola, vos jugué con tu boca, eh ¿Es tu? ¿Es tu ya? Es mía, me la regalaron Ah ¿Quién te lo regaló? Es que tierna Es Miguel Es la que viene siempre, ¿sí? El Instagram de la cajera No, no, pero no No, por eso Nos pidieron posta En realidad, que alguien te sea sincero Yo lo pedí Te voy a seguir después ¿Cómo es? No, es mío, literal Después, después viene el bodo ¿Ya puedo tomar tus hulos? No ¿Quién los hulos? Perfecto 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 Es Dabo Es Dabo Es Dabo Pelotudo bueno Buenudo, sí Buenudo Buenudo tirando homogólico a veces No, no, no Pobrecito No, no Es buenudo, no homogólico Pero tiene un físico increíble Mirá, sacate una revela Guau ¡Chiflen! ¡Ah! No sé chiflar En la venida, subo una doble bísel Dale Bueno, bien, eh Buen bísel ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, quita, pero peligrosa! ¡Estás trabada la Cami! ¡Eh, tiene! No pasa nada ¡Vuelta! Dale, dale, dale ¿La doble? ¡La doble a mí! ¡No! ¡Es duro igual! ¡Ah! Chicos, está demasiado duro esto Eso no se puede malinterpretar Eh, jugamos una punchada, Cami Voy a pegarle el máximo poder Para, pues ya hay jugo acá Va ¡Dale fuerza, Pato! ¡Dale fuerza! ¡No! ¡Dale, Cami! ¡Dale, Cami! ¡No! ¡Dale, Cami! ¡Vamos! Una vez mi abuelo me dijo Donde cae la risa, cae la longaniza También un abuelo mío me dijo Las mujeres son como las chapas ¡No, no! ¡No digas eso! ¡No digas eso! Las mujeres son como las chapas Las tenés que clavar bien Porque si no se vuelan ¿Qué opinás sobre esa frase? Para mí estaba muy acertada Yo abuelo sabía mucho Era un sabio Era un sabio Era un sabio Maza, pregúntale a Cami ¿Qué prefiere? ¿Team Sangre o Team Carmen? El Team Sangre somos nosotros Todos Que Huerta es re chiquitita Y después... ¡Es un animal! ¡Un abelisco! ¡Claro! Creo que me pido Team Sangre ¡Vamos! ¡Sí! Aguante el Team Sangre Bueno, ¿vamos? Sí Bueno, pasenlo listo Gracias por la buena onda Me encanta Mar del Plata ¿No sentís que es buena vez? Amigo, también lo decimos alguna vez La casa que estamos ahora La decimos como muy acogedora Sí, es como que entrás Y ya sabés que te relaja El ruso y el pato se fueron al auto ruso Amigo Me decían ahora llamo a la casa Nos cambiamos Nos bañamos Y comemos algo y arreglamos Hay una atrás, atrás, atrás No, están los troleando boludo Pero igual me pareces largo Porque me están drogando en mi chat Y en el tuyo boludo Hombre, no rompalas boludo Capaz son los mismos viewers No vamos a caer en ese troleo Qué pilotudos boludo No voy a caer en eso Me hacen esos chistes Cuando estremeo siempre boludo Tomé algo de la ventana Algo de la ventana boludo ¿Por qué te vamos a andar? ¿Se descontrolando? Sí boludo 地uel state ¡Feraem la ventana! Da, no me golpeé ¡Soy Team Sangre check it это pero grande! Soy Team Sangre check it it's a pero grande! Soy Team Sangre check it it's a t Pero grande Soy Team Sangre check it it's a spelling pero grande Soy Team Sangre